Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en SultanaDelLago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, trae para ustedes este programa con muchísimo cariño, con intención maravillosa de llegar a sus hogares con buenos libros, con literatura y también, por supuesto, con buena música y con temas de intelectualidad, con temas que nos permitan pensar quiénes somos, hacia dónde vamos y de qué manera podemos construir un país mejor. La noche de hoy estaremos escuchando una producción musical maravillosa, que tuvo la participación de dos genios del mundo artístico venezolano. Me refiero al músico Juan Carlos Núñez, nacido aquí en nuestro país en el año 1947, y al gran actor y voz, por supuesto, José Ignacio Cabrujas, nacido en Caracas el 17 de julio del año 1937, y fallecido en la isla de Margarita, en Por la Mar, un 21 de octubre del año 1995. Estos dos hombres se reunieron en el lejano año de 1980 para este maravilloso disco que se titula Venezuela, y que está compuesto por 11 tracks, 11 temas, 11 puntos que de alguna u otra manera transforman la realidad en música, transforman la realidad en un lenguaje sonoro profundo, innovador y trascendente, que nos hace sentir de una manera diferente el espíritu de lo venezolano. Vamos a estar entonces escuchando el disco Venezuela de 1980 del compositor venezolano Juan Carlos Núñez, en compañía de José Ignacio Cabrujas. Sus comentarios al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o en nuestras redes sociales, arroba librería radio, en Twitter y en Instagram. No dejen de enviarnos su ubicación, decirnos de qué parte del país nos escuchan, y por supuesto de disfrutar de esta maravillosa obra, Venezuela, de Juan Carlos Núñez y José Ignacio Cabrujas. No dejen de enviarnos su ubicación, No dejen de enviarnos su ubicación, Conviene recordar a veces que se trata de un valle y de unas gentes y de un lugar de paso, que nadie vino a quedarse demasiado, porque todos los carteles que medían la distancia hablaban de exilio y mientras tanto, Que las casas se entendían en los planos, con esa facilidad de los cuadrados, que no hubo un ser con imaginación de triángulo, que fue un lugar de ostinados terremotos, que catedral fue un por decir y no una torre, que eran hombres de prisa y que cualquier constancia partió de una derrota, Conviene recordar que fue ciudad de locos al norte de una empresa, que entrar en ella era bajar de la montaña y que todo iba a ser mejor mañana, que una cosa antes de ser se parecía, Así la gente, así la música, así esta historia, siempre al norte, mientras tanto, y por si acaso. Amén. 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 Estaba aquel en primera, y el hombre hizo su guaynop desde el montículo, y cazó la seña desviada cuando el bateador estaba en 2 y 2, en la entrada del tercer pato. Entonces, hubo un bombito inofensivo por los terrenos del Lef, y encontró al policía en su sitio. Comenzó la parte del trabuco hueso, Hubo un impulso y una línea desviada por los predios de la tercera Para la cuenta de un strike y cero bolas Presentó de nuevo y la cuenta se emparejó en uno y uno Se salió de la goma el toletero y el pitcher hizo un paseíto por el montículo Hubo un abucheo en la tribuna Volvió a presentar y el corredor de primera robó el tiempo Entonces el receptor quiso matarlo en la segunda Pero el disparo fue alto y hubo una asistencia del campo corto Y la factura se quedó en dos bolas y un strike Y de nuevo el lanzamiento Y ahí va un batazo largo largo a lo profundo del campo Y la bola se va, se va, se va, se va, se va, se va Hagamos una pequeña pausa Les recuerdo que estamos escuchando el disco Venezuela Del gran Juan Carlos Núñez Venezolano, por supuesto, músico, compositor Nacido en Caracas en el año 1947 Director de orquesta, pianista y arreglista Considerado uno de los más importantes compositores de Venezuela En el ámbito de la música clásica contemporánea Quien junto al gran José Ignacio Cabrujas Ha traído este disco publicado en el año 1980 Venezuela Sus comentarios al 0424 672 3597 Escuchas Puerto de Libros Con el poeta Luis Perozo Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram Como arroba librería radio Puerto de Libros Librería de autor Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela Con dos sedes físicas Una en el Teatro Varal de Maracaibo Y otra en la Verdad del Lago Es un centro cultural dedicado al libro Proyecciones de cine gratuitas Talleres literarios Formación de nuevos escritores Talleres de teatro y de música Todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento Síguenos en nuestras redes sociales Arroba Puerto de Libros Y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be Puerto de Libros La librería que estás buscando El poeta Luis Perozo Cervantes Le acompaña en Puerto de Libros Librería Radiofónica Por Radio Fe y Alegría Con todas las voces sollgúntale los рекos sho grands ¡Gracias! Demonio imprescindible, sucubo silente, nunca descubrimos tu conjuro, porque la ciudad practicó contigo un ateísmo, y así carecías de nombre, y así eras y no eras, mitad risueña de locuaces tras luchados, murciélago nudista, a veinte años de la invención del psicoanálisis. Como consta en la declaración de Auraselina, ante cinco comisarios estragados, se te suponía un negro alto, envuelto en tafetán oscuro, sin nada abajo, que no fuera, aquel recio promontorio erguido, por el cual ocupas un prontuario, en la M de murciélago maldito, mostrándose a miradas de mujeres, de magnética malicia maltratada. Sigilo ensombrecido, sobador mañoso, descorrías tus pudendas y escapabas, con humildad de organista vespertino, sin otra recompensa, que un asombro de bulto imaginado. Pedagogo fugaz, pintor de espaldas, mostrabas simplemente tu teoría, con la confianza de un acto inspirativo, y después, te esfumabas, traducido en vaho, enumerada inquieta, en persistente azufre, dejando una inquietud municipal y espesa, de vampiro cuasón, de soñador lascivo. Pedagogo fugaz, Pedagogo fugaz, Y hoy en las cloacas del infierno, recapacitas sobre tu asombrosa vida, mesmerista ocasional de mi parroquia, y recoges tu verdad en la entrepierna, y te encuentras después de todo, generoso. Pedagogo fugaz, Estamos en Puerto de Libros, librería radiofónica, escuchando esta noche el disco Venezuela, compuesto por el gran Juan Carlos Núñez, la música y los textos son leídos por el gran José Ignacio Cabrujas. Este libro o estos textos, digamos, que están en este disco, son algunos de la escritura o de las novelas Doña Bárbara y Canaima de el gran Rómulo Gallegos, de alguna manera también es un libro o los textos que están aquí dispuestos en este disco, quiero decir, son sin duda una especie de homenaje a la ciudad de Caracas. Este es un disco del año 1980, compuesto, por supuesto, por un genio como Juan Carlos Núñez. Escuchamos minutos antes el track, digamos, la pieza titulada Anatema para censurar la memoria del murciélago nudista. Está leída por el gran José Ignacio Cabrujas y, por supuesto, la música, la composición musical la hace Juan Carlos Núñez. Es sin duda una oportunidad maravillosa podernos encontrar con este disco que a pesar de ser de hace ya más de 40 años, es un disco poblado, dotado de una absoluta modernidad. Está conversando con nosotros y con el futuro y así son las obras de arte más perdurables. Recuerden enviarnos sus comentarios al 0424-672-3597 0424-672-3597 o nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Los libros son máquinas del tiempo. A través de sus páginas podemos viajar a todas las épocas de la humanidad, navegar en las mentes de grandes artistas y transportar nuestra experiencia hacia la posteridad. De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, librería radiofónica, producido y conducido por el poeta Luis Perozo Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Te invito a leer el periódico digital Tercera Voz. Periodismo inclusivo, podcast, noticias, opinión, entretenimiento. Todo lo que estás buscando para informarte en un solo lugar. Entra en su página web 3eravoz.com y mantente al día con toda la información que necesitas. Tercera Voz. Periodismo inclusivo. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche escuchando el disco Venezuela que tiene la voz del gran José Ignacio Cabrujas y la música compuesta por el gran Juan Carlos Núñez. Vamos a conversar un poco sobre estos dos autores para después seguir disfrutando de este maravilloso disco. Hasta el momento hemos escuchado composiciones que se titulan No hay fantasmas solemnes, el episodio de dos voces, tráfago, pelota, el cherecito y anatema para censurar la memoria del murciélago nudista. Después de eso escuchamos dos pequeñas piezas, Callejero y Vocalice. Vamos a esperar, estas piezas pertenecen a la segunda parte del disco. Recuerden que los long play tenían como darse vuelta. Anatema, para censurar la memoria del murciélago nudista, cerraba el lado A del disco y comenzaba el lado B con Callejero y con Vocalice. Y ahora vamos a escuchar dentro de poco el siguiente texto leído por el gran José Ignacio Cabrujas titulado Vísperas solemnes de la Luminada de Sarria. Pero vamos a hablar sobre quiénes son estos protagonistas de la noche de hoy. Juan Carlos Núñez, como les comenté, nació en Caracas en el año 1947. Es músico, compositor, director de orquesta, pianista, arreglista. Considerado uno de los más importantes compositores de Venezuela. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de Cultura en el año 2014. Es considerado uno de los compositores más importantes de la música académica contemporanea de Venezuela. Inició sus estudios en la Escuela de Música José Ángel Lamas. Cursó piano y composición con los maestros Sergio Moreira, Moisés Moleiro, Vicente Emilio Sojo, Inocente Carreño, Francisco Rodríguez y Ebencio Castellanos. En Varsovia realizó estudios con el maestro Stalinath Wikowski en composición y dirección de orquesta. De regreso al país, trabajó como director durante años a los años fundacionales del Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela al frente de los primeros conciertos nacionales e internacionales de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Venezuela desde el año 1975. Luego realizó estudios en el curso de Franco Ferrara en Venecia. El catálogo musical del maestro Juan Carlos Núñez abarca un repertorio para orquesta, obras sinfónico-corales, para solistas, músicas de cámara, teatro y cine. Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Botón de la Paz de la Sociedad Bolivariana en el año 2012, la Maestría Honoraria de Unearte en el año 2012, la Orden Miembro Fundador del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, el Premio Nacional de Música de 1972, la Orden Francisco de Miranda en segunda clase, la Medalla Regiones de Lázaro en Roma en el año 2010, la Orden Hermano Salias y el reconocimiento de la Orquesta Sinfónica de Aragua. En su labor docente ha sido maestro de la Escuela Musical José Ángel Lamas, director fundador de la Cátedra de Composición Antonio Estevez, titular del Programa de Formación de Dirección Orquestal y liderazgo de la Fundación Musical Simón Bolívar, y además ha dirigido varias orquestas del sistema de orquestas. Su música para teatro ha sido reseñada por Mel Gassou en el New York Times y en el Corriere de la Serra. Asimismo, recibió el Premio Academia de Artes Cinematográficas para la Música por la película Se Solicita Muchacha con Buena Presencia y Motorizado con Motora Propia de Alfredo Anzola, por cierto, un clásico del cine venezolano. En cambio, su contraparte en este disco, el gran José Ignacio Cabrujas, como les dije, nació en Caracas un 17 de julio del año 1937 y falleció en Por la Mar un 21 de octubre del año 1995. Fue dramaturgo, director de teatro, actor, corista, escritor de telenovelas, libretista para radionovelas, autor de guiones cinematográficos, moderador de programas de radio, humanista, por supuesto, y diseñador de campañas publicitarias. Es conocido como uno de los renovadores del género de la telenovela en América y llamado el maestro de las telenovelas. Sus obras son verdaderamente maravillosas. En el año 79, el día que me quieras, pieza en dos tiempos. En el 83, una noche oriental. En el 84, Gardel, el día que me quieras. Una obra traducida además al portugués. En el 86, publica Americano Ilustrado y así. Mira, Caracas en el año 1990, escrito por Cabrujas con fotografía de Gorka Doronzoro. Y en el año 1930, publica Autorretrato del artista con barba y pum, pa. En el año 95, se publica Sony. En el 97, ya de manera póstuma, sagrado y oxeno de Cabrujas y de Román Chalbó, publicado por la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela. Y en el año 2022, se publica Y Latinoamérica inventó la telenovela. Un libro póstumo, por supuesto, realizado a partir de un taller que dictó Cabrujas, llamado El Libreto de Telenovelas en el Instituto de Creatividad y Comunicación. Y crea. Asimismo, realizó múltiples trabajos para televisión y para cine. Sin duda, junto a Román Chalbó e Isaac Chocron, es una de las tres divinas personas del teatro venezolano del siglo XX. Recientemente, con la muerte de Román Chalbó, se cierra un ciclo cultural iniciado por estos maravillosos hombres, por estos hombres de letras y que, sin duda, hoy puede ser evaluada como una de las épocas más fructíferas del mundo del teatro y de las artes escénicas de Venezuela. Sus comentarios, por favor, al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Sigamos, entonces, disfrutando esta noche de este disco titulado Venezuela y que vamos a escuchar ahora una importante parte ya de la segunda, el segundo track del segundo lado, del lado V de este disco titulado de esta parte Vísperas Solenes de la Luminada de Sarria. Y, sin duda, después escucharemos serie descendente absolutamente tonal y, finalmente, el epílogo de este disco Venezuela de Juan Carlos Núñez y José Ignacio Cabrujas, publicado en el año 1980. Toda esta gente, al comenzar la madrugada, en el camino de Sarria, traigan velas, traigan flores y envuelvan el dinero en el pañuelo. Ella estaba allí, en el patio, sobre una silla de mimbre, expuesta a medio vivir de iluminada, como si la próxima respiración fuera boqueo y terminara en muerte. Entonces, Alicia Camacho, por ejemplo, explicaba el pasmo de Yahaira Josefina, que no le creció el pecho y se quedó combada, que era lasia, que era hija de mal paso, que torcía, que visqueaba y se iba del mundo a cada instante, señora iluminada. Y ella, transparente, pronunciaba una virtud, Virgen del Carmen, clave oculta, oráculo gastado. Virgen del Carmen, Alicia, y tú sabías que era vela de cera, húmeda sábila, diagnóstico feliz, tras aquel evangelio pálido que te miraba desde la silla de mimbre, señora iluminada. Entonces, ¿quiénes somos? Por eso estuvo muy mal hecho lo de la policía, cuando entra en tu casa, un miércoles a las seis de la mañana, sin precisa autorización de alguna instancia, y se lleva tu augusta persona, acusada de bruja. Cuando apenas eras un sonido, cuando Casto López te hablaba de la asiática, cuando Andrés Benítez vislumbraba el final de un pagaré confuso, cuando María Luisa, la del doce, reclamaba la ausencia de un vecino, cuando Eloisa Ceballos solicitaba un último conjuro, toda esta gente al comenzar la madrugada, en el camino de Sarría. Entonces, ¿quiénes somos? ¡Gracias! El Espíritu Santo 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 Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Amén. 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 Y nos quedaremos aquí. Pensando en el por fin de los caraqueños. Por fin los once barcos de la piratería inglesa. Por fin los tormentos del obispo loco. Por fin el tiñoso y sus presarios. Por fin nosotros. Gente de once en las paredes de la catedral. Y nos quedamos murmurando que fundamos una ciudad sin rincones conocidos, sin memoria y sin asombro. La fundamos y una hora más tarde extraviamos el acta en la casa del notario. Y entendimos que era necesario fundarla tantas veces como fuera necesario para que nadie pudiera conocerla. Ni siquiera nosotros mismos, sus habitantes. Ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. Así termina este maravilloso disco del año 1980. 1980, titulado Venezuela, compuesto a la música por el gran Juan Carlos Núñez y la voz del famoso dramaturgo venezolano José Ignacio Cabruja. Este es un trabajo en el que se encuentra, por supuesto, una maravillosa capacidad de experimentar de manera vocal, de manera sinfónica y también de introducir el texto literario, el texto artístico, la posibilidad de encontrarnos en el pensamiento escrito, oralizado y de esa forma de escribir al país. Es una especie de gran homenaje de combinación de poesía hablada, la parte sonora, poética de la voz y, por supuesto, piezas modernas con motivos latinos, motivos caribeños e impresiones sonoras innovadoras. Algunas piezas contienen instrumentos venezolanos, por supuesto, y otras son grandes representaciones de la capacidad que tienen las orquestas sinfónicas para comunicar el arte musical. Bueno, sabemos que de algún modo la música caraqueña o la posibilidad de centrar en Caracas al país y de entender el país a través del prisma particular que es la capital, está aquí difundido en este pensamiento artístico de estos dos caraqueños del importante Juan Carlos Núñez y del maravilloso José Ignacio Cabrujas. Además, nos da la posibilidad de transformar de algún modo nuestro día a día en contenido musical, en letras musicales, en una especie de armonización entre el alma de lo que es ser venezolano y las posibilidades que tenemos de entendernos universalmente a través del lenguaje musical. Me gustaría saber sus comentarios, los recibimos con muchísimo cariño, enviéndolos al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram. Si ustedes quisieran conocer más, por supuesto, sobre estos músicos o sobre este tipo de producciones, no se olviden enviarnos sus comentarios y solicitarnos qué tipo de contenido les gustaría desarrollar. Hay, por supuesto, con Juan Carlos Núñez muchísimo que explorar. Aquí habíamos escuchado antes una pieza donde él fue protagonista, la ópera de Doña Bárbara. Pero hay otras cosas maravillosas entre sus óperas. Hay una titulada Chuo Hill sobre una obra de Urlar Pietri que quizás traigamos algún momento. O el tambor de Damasco sobre una adaptación de un cuento de Yuko Mishima. Esa relación entre la música y la literatura. De todas maneras, tenemos el inmenso placer de entender que la música venezolana y que la literatura venezolana y que todas las piezas y formas en las cuales los artistas van armando sus mundos son sin duda parte del patrimonio cultural e identitario de nuestro país. Esto es Venezuela, la Venezuela que debemos defender y construir día tras día. Es hora de despedirme, pero no sin antes pedirles que por favor nos sintonicen de lunes a viernes por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Y que por supuesto, sean felices, lean poesía. ¡Gracias!